¡Gloria de los primeros! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! Por eso hay que estar aquí en la batalla Un poquito más Atención ¡Mira que te mando! ¿Todo lo que dije? ¡Mira que te mando! ¡Mira que te mando! ¡Mira que te mando! ¡Mira que te mando! No es el pastor del cielo rapa scientists ¡Mira que te mando! ¡Mira que te mando! ¡Mira que te mando! ¡Mira que te mando! Porque Dios el gjorde del secreto ¡Mira que te mando! ¡Mira que te mando! La palabra deprecación